¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Estrella y hoy les traigo el tag de la música viejita, música antigua, música que me hizo crecer. Así que antes de empezar quiero decirles que no se les olvide suscribirse, dar like y vamos a empezar. ¡Hey! 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 ¿Cómo olvidar que se hace tan la primera? Sabes que te quiero, te quiero. Yo así te quiero, oh sí, no puedo no sacasar, sí, no, te contesto que soy pobre, ¿qué me tiene que esperar? No tengo dinero ni nada que dar Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Por fin, en el mejor cual de vez Yo no sé qué es lo que tengo que hacer Que sube y que baja, que llega hasta acá ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Quiero ser y mende tus pestañas para ver A dónde ven tus ojos, quiero ser un mero, mero dueño Porque son los tontos, se enamoran igual Y yo, con una mirada, con una sonrisa dicha Ya cayó, porque son los tontos, se enamoran igual Esa que vive infinita, qué bonita, qué bonita Esa que vive infinita, qué bonita, qué bonita Esa vive infinita Y fue tan fácil, que respetarte, y lo que no imaginaba, fue peligro, el dolor, te pasó todo tuyo y así. Y fue tan fácil, que respetarte, y lo que no imaginaba, fue peligro, el dolor, te pasó todo tuyo y así. ¡Suscríbete al canal! Dime si quisieras andar conmigo, cuando te siento feliz, yo tengo celos, tengo celos. Hoy quiero bailar, solo contigo, hoy quiero soñar, que tú eres mía. Cuando tus fotos me siento a ver, en las estrellas, los ojos ven, cuando tus fotos me siento a ver. No hay despedida, para tu amor yo solo tengo eternidad. No hay despedida, para tu amor que me ilumina, pero la luna es narco iris. No hay despedida, para tu amor que me ilumina, pero la luna es narco iris. No hay despedida, para tu amor que me ilumina, pero la luna es narco iris. No hay despedida, para tu amor que me ilumina, pero la luna es narco iris.